¡Suscríbete al canal! Porque ya se acerca el día, el día de la bajada Porque ya se acerca el día, el día de la bajada Venezuela está repleta de jubilo y emoción Porque ya se acerca el día, el día de su procesión Porque ya se acerca el día, el día de la procesión Ay, que ya me voy, que ya me voy Ya me voy pa' la bajada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada Que ya me voy, que ya me voy Ya me voy pa' la bajada De nuestra chinita hermosa que me espere emocionada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada Que viva la Virgen Que viva Todo el mundo grita Ahí en la placita, el día de la bajada Los chiquinquireños le dan serenata Con sus gaitas tan bonitas y ella se ve emocionada Con sus gaitas tan bonitas y ella se ve emocionada Que ya me voy, que ya me voy Ya me voy pa' la bajada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada Que ya me voy, que ya me voy Ya me voy pa' la bajada De nuestra chinita hermosa que me espere emocionada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada A ver cómo dice el lorito Vamos a la bajada de nuestra chinita Linda patroncita por su pueblo amada Vamos a la bajada de nuestra chinita Linda patroncita por su pueblo amada Ya me voy pa' la bajada Que ya me voy, que ya me voy Ya me voy pa' la bajada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada Pero que ya me voy, que ya me voy Ya me voy pa' la bajada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada De nuestra chinita hermosa y ella se ve emocionada Que ya me voy pa' la bajada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!